No vales, segura lo que tienes, porque gracias vale y te da vida No vales, segura lo que tienes, te regalas, segura lo que tienes, trae caballo y te ofreces en la silla Para hacerte un amor que desmuerde, haz primero y te toman pedigas Nadie vende un caballo por bueno, y hace rico y quedándose pobre Es que tiene omisión a la pena, y también está haciendo amores A la gente, a tu mal no le dieron, porque a nadie le gustan secciones Puedes créeme que siento tu vela, aunque a ti ni te entiendo te ayudas Puedo darte unas cuantas monedas, pero no reverendo al cura Ay, le da, vale tú lo que quieras, pues si al fin tienes un bien es vuestro ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!